Podías salir en un programa de televisión y te veía muchísima gente. Ahora la gente está dispersa. Unos están en una plataforma, otros están en otra, otros están en otra. Y eso como que va haciendo un poco que la gente esté un poco más dispersa. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa La Entrevista. Esto a través de la página del Plátano Rosado. Y bueno, por supuesto, los invitamos a que nos sigan en nuestras plataformas digitales. Y bueno, pues ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Él es una agrupación o conforman una agrupación de más de 20 años de carrera artística. Su música los ha llevado a plazas importantes dentro de nuestro país y por supuesto a nivel internacional. Llegan este 2021 con el sencillo Nuestro Amor. Para mí es un honor darle la más cordial bienvenida a Grupo Orale. Y le doy la más cordial bienvenida a Francisco Butrón. Francisco, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es un gusto poderos saludar. Y desde luego muy contentos de este estreno. Bueno, rectifico tantito, es Nuestro Error. Oh, Nuestro Error. Así se llama el tema. Ok, bueno, yo tendría Nuestro Amor, pero bueno, es Nuestro Error. Así que estrenan este sencillo, una cumbia sonidera combinada. Si mal no estoy con música urbana. Así es, bueno, es un tema que está realizado con las chicas del Grupo Sexy Ritmo. Es un feed que estamos realizando, el Grupo Orale y las chicas de Sexy Ritmo. Excelente. Y bueno, ¿a partir de qué fecha la gente puede disfrutar? Yo lo estuve escuchando a través de las redes sociales. Pero bueno, ¿cuándo ya lo pueden empezar a...? Porque nada más vi el audio. No sé si existe un video. ¿Qué más puede esperar la gente acerca de este sencillo? Bueno, vamos a... Tenemos programado realizar un musical en donde vamos a participar ambos grupos. Y desde luego también pues vamos a realizar el videoclip que está en proceso. Y ya lo pueden descargar a través de todas las plataformas digitales este tema de Nuestro Error. Ok, bueno, y para todas las agrupaciones que he tenido la oportunidad de entrevistar, creo que todos nos hemos visto afectados ahora por esta pandemia. Pero ¿qué tan difícil ha sido para ustedes como agrupación? Porque ya tenemos más de un año con esta pandemia. ¿Económicamente ha sido difícil para ustedes? Sí, desde luego que sí. Para todo el mundo ha sido muy complicado podernos mantener. Y desde luego pues seguir con los proyectos que del año pasado se detuvieron. Todo se detuvo. Ya no pudimos hacer nada. A muchos nos cayó desde luego de sorpresa todo esto. Y pues nada, pues a cuidarnos, a tener que estar ensayando en individual. Y después reunirnos, ya todos podernos reunir para... Ensayar y... Quedar bien, que quede bien toda la idea de todo este proceso. Y desde luego estarse comunicando por teléfono. Se ha ido complicando un poco más todo esto. Ya que pues aquí también todo está muy restringido de repente para poderse reunir, para hacer muchas cosas. Pero pues ya ahora, ya este sueño se hizo realidad. Y ya podemos poderles mostrar y presumir este tema. Excelente. Bueno, ¿ya han estado empezando a presentarse en lugares públicos? ¿O aún están en pausa con todas estas presentaciones? A partir de mayo, ya nosotros iniciamos como grupo Orale. Sí tuvimos por ahí algunas cosas privadas así como muy pequeñitas. En donde el máximo de gente eran 10 personas. Pero muy padre, con todas las medidas. Ya vienen eventos donde ya va a haber un poquito más de gente. Y desde luego que estemos... Que la gente esté a cierta distancia del escenario y todas esas cosas. Para que todos estemos bien y podamos disfrutar. Porque no hay nada como disfrutar la música en vivo. Y sobre todo más para bailarla, ¿no? Creo que lo importante de la música. El poder sentirla y bailarla. Y creo que podrás escuchar música o el sonido de diferentes canciones. Pero no hay como escucharla en vivo, ¿no? Creo que es otro sonido. Algo completamente diferente. Sí, las vibraciones, el calor, el ambiente. Las cosas que de repente se te pueden ocurrir en el escenario. Y las puedes transmitir al público. O que el público se pueda acercar y... Desde luego que las extrañamos. Y eso es lo que va siendo más difícil todo. Pero como decías hace ratito, para muchos ha sido esta cuestión, esta pandemia en todo el medio de la música. Ha sido algo muy complejo, muy difícil. Y nos tenemos que adaptar rápido a lo nuevo que viene. Para que podamos salir adelante y estar de vuelta cerca al público. Y bueno, ¿podemos esperar más duetos musicales en este 2021? ¿O qué están preparando para todas las personas que ya están ansiosas de conocer más acerca de las producciones que ustedes tienen? Sí, tenemos otras propuestas para que este disco en donde se desprende este primer sencillo de nuestro error, pues se pueda complementar con otros duetos. Y bueno, esperemos que... ¿Podemos conocer los nombres de esos duetos? ¿De momento no, porque no nos han dicho sí, no nos han dicho no, pero no quisiéramos estropear lo que viene, ¿no? Para que luego no nos digan, ¡ay, mentirosos! No, se están colgando de algo. Que no, que no es. Creo que es importante, ¿no? Lo comento yo mucho. Creo que el hecho de que varios artistas se unan para crear cosas y sonidos diferentes, creo que al fin y al cabo el más beneficiado siempre va a ser el espectador o la persona que escucha su música. Sí, claro que sí. Es definitivo, ¿no? Pero de repente, ya lo sabes también, en esto hay celos. Y tenemos que ser precavidos. Tenemos que ser precavidos para que las cosas se lleven en buenos términos y se haga realidad lo que queremos hacer. ¿Qué ha sido lo más difícil a lo largo de la trayectoria ya como agrupación? Ya tienen varias décadas, pero ¿qué ha sido lo más complicado dentro de su carrera? Bueno, ahorita para mí es que se mantenga el grupo unido. Como todas las agrupaciones, tú lo sabes, hay elementos que deciden otros rumbos, otras propuestas, otras cosas. Y de repente eso le quitó un poquito de valor. Es mi punto de vista, ¿no? No sé si sea para todos, pero para mí es mi punto de vista que de repente se le quita un poco de valor cuando un elemento sale porque cierto sector de la gente se casa con un elemento, ¿no? Por cómo... Y no con el grupo. Aunque sea a lo mejor el más sencillito dentro de su función en el grupo, pero si un sector del público se une a ese elemento, de repente cuando ese elemento abandona el grupo, yo siento que hay una desilusión con el público, ¿no? Yo siento que eso es un poquito lo más difícil porque le da mucho valor que un grupo inicie una trayectoria y hoy sea después de 20, 30 años siga el grupo unido, ¿no? Una pregunta. Creo que a ustedes les ha tocado, pudiéramos decir, la cuestión de los cassettes, los CDs, esta época digital. Ha sido un cambio completamente diferente. Y al menos en lo que yo lo puedo ver, y creo que a ustedes también les ha tocado, que antes, por decir, la gente para mandarle saludos, pues bueno, eran papelitos, servilletas. Ahora lo puedes ver con mensajes de texto, con celulares. Entonces ha sido algo completamente diferente toda esta tecnología. Y sin duda alguna también lo han visto cuando hacen en vivos o live a través de las redes sociales. Antes se saludaba a Carmen, a Carlos, ahora a Bonita69, Carlos89. Entonces ha sido como que un cambio completamente en las plataformas digitales a lo que hemos llegado. ¿Qué tan difícil ha sido adaptarse a todos estos cambios? ¿O ha sido simplemente sencillo? No, sí, sí, es difícil. Yo tengo una historia. Tengo historias de esto, ¿no? Cuando llegué por primera vez con mi cassette a una estación de radio, me decían, esto ya no se usa. Ahora se usan los CDs y así, ¿no? Y ahora te dicen, no, es que esto ya no se gusta. O sea, ya esto es, y así, o sea, y te diviertes, ¿no? De primero sí lo sufres porque dices, híjole, no sabes el trabajo que me costó realizar esto, para que ahora vengas y me digas que esto no. Y en cuanto a los mensajes, sí, yo a veces les reclamo y les digo, oye, no te cambies el nombre porque, pues, te desconozco, ¿no? Ahora me pusiste otro nombre que no, que desconocía. Por si es alguien que ya no sigue, es padre. Pero también cuando es alguien nuevo y te ponen en clave ahí, este, ¿cómo se llaman? O que te cambien el nombre. Pues dice, te reclaman y dicen, oye, ¿por qué no me sabes? Es que no sabía que eras tú, ¿no? Entonces, ha sido un cambio, un cambio, pues, no sé si bueno o malo, pero, pues, bueno, nos hemos tenido, creo, que todos adaptar a la nueva modalidad. Incluso esta entrevista, regularmente ustedes están acostumbrados más a hacer entrevistas presenciales y ahora de manera virtual. Entonces, creo que ha sido un cambio, incluso con esta pandemia, que nos agarró a todos por sorpresa y hemos tenido que adaptar. Ahora muchos sencillos ya se lanzan más a través de las plataformas digitales que en algún canal de videos o que en un programa de televisión. Entonces, creo que estamos cambiando, no sé si para bien o para mal, pero, bueno, ha sido un cambio en el cual todos nos hemos tenido que adaptar. A los que estábamos acostumbrados a una cosa lo vemos como malo, ¿no? Y los que ahora están muy metidos en esto dicen, qué bueno, porque así ya lo tengo más fácil. Pues, solamente es la interpretación de cada persona, cómo se pueden ir adaptando a las cosas. Yo creo que una de las cosas que nos puede mantener jóvenes es que estemos aprendiendo todos los días algo nuevo. Y esto de las redes sociales, pues, nos va dando esta pauta para poder estar aprendiendo cosas nuevas. Y, pues, ¿por qué no también iras agregando la música, ¿no? Para que ahí la gente vaya viendo la versatilidad que puede tener el grupo y la creatividad. Francisco, a lo mejor, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero, bueno, estoy seguro que te ha tocado una época donde antes, para poder hacerla en la música o dentro de la industria musical, tenías que hacer casting, tratar de luchar por buscar una oportunidad. Ahora, en la actualidad, creo que, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero se ha dejado a un lado eso. Ahora es más importante que tengas seguidores en las redes sociales, que tengas otras cuestiones, y en ocasiones el talento se deja a un lado por darle más prioridad o importancia a los seguidores o qué tan popular seas en las redes sociales. Sí, eso definitivamente. También ha dado un giro tremendo esa cuestión de que pudiéramos llegar a más público a través solamente de un... y de que una sola persona o un solo grupo de personas te calificara y ya podías estar en ciertos niveles o ciertos escenarios. Y ahora aquí la competencia es más grande, es una competencia muchísimo más grande porque, como dices, hay más gente buscando en las redes sociales tener más seguidores, haciendo cosas diferentes todos los días, todos los días, todos los días, y sí se va haciendo maratónico. Porque antes podías salir en un programa de televisión y te veía muchísima gente. Ahora la gente está dispersa, unos están en una plataforma, otros están en otra, otros están en otra. Y eso como que va haciendo un poco que la gente esté un poco más dispersa. Es lo importante. Francisco, quiero agradecer la oportunidad de poder entrevistarte en esta ocasión. ¿Habría la manera de que la gente tuviera una probadita de lo que van a escuchar con este sencillo que ya se encuentra promocionando a través de las plataformas, que es nuestro error, ¿correcto? Sí, una probadita que he cantado. ¿Quieres que lo cante aquí un pedacito? Adelante, adelante. Ahora sí que la cámara es tuya. No puedo dormir, me duele esta soledad. ¿En dónde estarás? Mis llamadas, contéstalas. Solo pienso en ti, ya no dudes de mi lealtad. Tampoco puedo dormir, en tus brazos quisiera estar. Así que tienen una probadita. Y bueno, ¿cuáles son las redes sociales para que todas las personas las puedan seguir a través de cualquier plataforma? ¿Cómo las pueden buscar? www.grupoorale.com y en Facebook como Grupo Orale Oficial. Y pues de ahí se enlazan a todas las demás redes sociales de Grupo Orale. Bueno, pues muchísimas gracias. Francisco, no te desconectes, déjame terminar la entrevista y por supuesto de regreso con ustedes. Y bueno, todas las personas aquí en la parte de abajo del video van a estar todas las redes sociales para si quieren seguirlos. Pues bueno, únicamente presionen el link y ahí va a estar acceso directo para todas las plataformas sociales de Grupo Orale. Así que muchísimas gracias, Francisco. Y el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Gracias.